El que brinque más alto va a ganar, ¿sabe? El que no brinque chango, el que no brinque chango, el que no brinque chango Vamos allá atrás a los changillos, travesillos A ver, vamos a ver otra porra, de las que ya ensayamos Que digan todas las niñas, ¿quién es el mero mero? Que digan todas las niñas, ¿quién es el mero mero? Que digan todas las niñas, ¿quién es el mero mero? Que digan todas las niñas, ¿quién es el mero mero? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.